hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula para este capítulo 83 en master chef celebrity durante el reto de la caja misteriosa los cocineros debieron usar cubos de caldo de gallina para realizar platos que evocaran su infancia tras un intenso reto la primera en ser llamada es cony con una nueva propuesta de caldo de costilla que cumple con el sabor continúa martina con una preparación típica de su tierra que se lleva el cachete de rauch luego pasa paola con una crema de tomate carolina con una crema de espinaca al igual que nina todas las preparaciones tienen un buen sabor pero el de nina caicedo se lleva más elogios sigue juampa con un plato sabroso que le falta más detalle luego son llamados jaco vicky y cate quienes presentan platos interesantes la última en pasar es dominica quien sorprende con un plato que llama la atención por su presentación mi sabor tras la degustación los chefs deliberan sobre los platos y deciden que el cuarto puesto se lo lleva nina el tercero carolina el segundo dominica y el primer puesto martina quien sube de una vez al balcón en un nuevo reto creativo los cocineros deben sorprender con huevos para evitar los delantales negros para ello deben meter goles si no no podrán ingresar a la despensa para este avance el capítulo 84 habrá muchos delantales negros ya que varias de las celebridades no hacen sus platos de la mejor manera y los chefs les llaman la atención sobre todo a dominica y a coni ya que a coni la mayonesa le quedó muy aguada y ella le dice que hoy es uno de esos días que no quiere estar allí será que con y recibe su delantal negro creería que sí todo todo Gracias por ver el video.